Hola a todos chicos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo el Grab Up del mes de junio, es decir, esos libros que he leído el mes de junio. Va a ser muy parecido al Book Haul de junio, ya que casi todos los libros que me he leído este mes de junio fueron los que adquirí en este mes. Voy a traer un poco que me ha parecido. Sin más dilación, no os vayáis porque vamos a empezar. El primer libro que leí este mes de junio ha sido La noche en que en Blanqueste leí el Quijote de Santiago Posteguillo. Tengo que decir que este libro me ha encantado. Le puse 5 estrellas de tiempo porque es que se lo merece. Es un libro que tengo firmado por el autor. No es una historia en concreto, sino que son pequeñas historias de la literatura, pequeños misterios de la literatura de ciertos libros, de ciertos autores que nos cuenta Santiago Posteguillo y que son muy 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 interesantes. No duran más de 2-3 páginas cada historia, pero de verdad, o sea, engancha de una manera. O sea, si de verdad tienes ansias de saber, de conocer, te recomiendo muchísimo que leas este libro porque es de verdad maravilloso. Cada historieta además empieza a mirar como con una fotito así, muy bonito. De verdad os lo recomiendo muchísimo. Hay un segundo libro que se llama La sangre de los libros y simplemente me muero por tenerlo algún día en mis manos y poder leerlo. Además, mirad qué portada, o sea, es de las mejores portadas que tengo en mi estantería. El siguiente libro que leí este mes fue Maldito Karma de David Shaffier, o no sé cómo se pronuncia. Lo que trata es de una mujer que, bueno, sinceramente si os digo la verdad, al principio la historia es odiosa, pero pues por ciertas cosas tiene un accidente y se muere. Ella ha descuidado durante su vida a toda la gente a la que quiere, ha hecho cosas, la verdad, malas y entonces pues al no haber acumulado buen karma resulta que en vez de ir a un lugar mejor, digamos, se reencarna en una hormiga. Se da cuenta de que para conseguir volver a recuperar a su familia, volver al mundo de los humanos y todas esas cosas, va a tener que ir acumulando buen karma, es decir, hacer acciones buenas para convertirse en seres más grandes, como gatos, perros o algo así, hasta poder llegar a volver a ser humana. Una historia muy interesante, se lee súper, súper, súper rápido. Es muy cómico el libro y también te hace pensar muchísimo sobre la de cosas que tenemos que aprovechar mientras todavía las tenemos y también sobre lo importante que es el valorar cómo es una persona por dentro y no por fuera. Un libro muy interesante que os recomiendo como lectura de verano, creo que le puse también 5 estrellas de 5 de World Trade. El siguiente libro que leí fue Pulsaciones de Javier Ruiz Casca y Frances Miralles. Se lee también muy rápido como lectura de verano, pues oye, es que os lo leís en un día, en una tarde porque está escrito como si fueran mensajes de texto. Cuenta la historia de una chica que tiene un accidente y se queda unos días en coma y cuando despierta resulta que ha olvidado los últimos 3 días exteriores al accidente. Elia, creo que era, intenta averiguar qué ocurrió en esos 3 días y qué narices es lo que ha olvidado. Realmente no es un libro que volvería a leer otra vez, a ver, está bien y tal, es normalito, pero no me acuerdo exactamente qué puntuación le puse, no sé si le puse un 3 de 5 o algo así. Después he leído Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, este pequeño libro complementario de Harry Potter que nunca había tenido. Tiene anotaciones así como de Harry, de Ron, es como si fuera el libro de la asignatura de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. Si sois fan de Harry Potter tenéis que leer estos pequeños libros complementarios porque os van a encantar y así tenéis alguna idea de los animales fantásticos que hay en este mundo. Después leí La lección de August de R.J. Palacio. Es un libro que tenía muchísimas ganas de leer. Había oído cosas muy buenas de este libro. Tata sobre un niño que tiene 10 años y que tiene deformada la cara. Es muy interesante la historia porque está contada desde distintos puntos de vista, no solo de la de Ogo, sino de amigos, de familiares, y nos muestra cómo es el día a día de este niño, cómo es ese empiece de colegio, porque nunca ha habido el colegio, va contando cómo es y bueno, te das cuenta un poco de lo cruel que a veces es la gente y de realmente lo normal que es este niño, a pesar de que por fuera sea distinto, de que es un amor, de que simplemente es un niño, un niño que quiere ser como los demás, un niño que quiere disfrutar de las mismas cosas que los demás. Es un libro muy recomendable, es muy tierno, muy bonito. Después leí El mundo amarillo de Albert Espinosa. Es más bien, no un libro de autoayuda, pero es un libro donde recoge esas experiencias que ha tenido él cuando tuvo cáncer, todas esas cosas que aprendió en esos años que estuvo en el hospital. Es un libro muy bonito que tiene, la verdad, frases muy buenas que recordar y también tiene consejos muy buenos para hacer día a día y ser feliz con las cosas que tenemos. Ya os digo, no es una historia en sí. Si os gusta Albert Espinosa tenéis que leerlo, eso sí, para mi gusto es el más flojito, no me acuerdo ahora mismo qué puntuación le puse. Después este mes me he leído Red Room 2. Tenía la reseña hecha de Red Room, el primer libro, os la pondré en la cajita de descripción para que veáis la reseña. Tengo que decir que me ha decepcionado muchísimo este libro. Es entretenido, te lo lees rápido y todo eso, pero es que tiene tantas pegas, solo habla de gente vengativa. La chica que se supone que es mala es una vengativa asquerosa, que no me gusta nada, la actitud del protagonista de Cristian, a pesar de que Cristian antes me caía bien, me parece de verdad un páfilo, o sea, no me gusta nada la actitud. Luego la actitud de Alexia tampoco me gusta absolutamente nada, o sea, me parece una niña, de verdad, es que me dan ganas de encontrarme con ella y decirle a la tía, ¿de qué vas? O sea, en el capítulo está como, oh, todavía no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir y es como, pero vamos a ver, ¿va a ocurrir algo o no va a ocurrir? Y luego al final, como siempre, todo en el final, boom, de repente todo ocurre. Pues no, esperaba más de este libro, sinceramente no me ha gustado mucho. Y por último este mes leí Los crímenes de la calle morgue de Edgar Allan Poe. Ya os comenté en el book haul que este fue el inicio del género policiaco, de la novela negra. Edgar Allan Poe fue el creador de este género. Con este libro en concreto, tampoco le puse una nota muy alta, no sé si le puse un 3 sobre 5 o algo así, pero es un libro que, bueno, se lee enseguida, te lo puedes leer en una tarde. Bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Como habréis comprobado, este mes he leído un total de 8 libros. La verdad es que, para mí, ha sido un mes de bastantes buenas lecturas. Ya sabéis que podéis darle a like, podéis comentarme en los comentarios qué os parecen estos libros, si habéis leído alguno de ellos, si no, si os gustaría leerlo, ya sabéis. Lo que sea de estos libros me lo comentáis abajo. Ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de descripción. Podéis suscribiros también para ver más vídeos como este y nosotros nos vemos un nuevo vídeo la semana que viene. ¡Chao! ¡Gracias!